Eurostar pide urgentemente ayuda financiera La empresa ferroviaria encargada de unir Londres con París y Bruselas bajo el Canal de la Mancha solicitó este lunes al gobierno británico su intervención para evitar que el emblemático tren deje de circular A través de una carta a Downing Street, 28 líderes empresariales demandan para Eurostar la misma ayuda que sí se ha concedido a diversas aerolíneas La compañía no comprende este desigual trato de favor Eurostar ha ido viendo a lo largo de los últimos meses como la pandemia de coronavirus y las consiguientes restricciones por parte tanto del gobierno británico como del francés hundían sus números hasta niveles insospechados Desde marzo hasta noviembre de 2020, el número de pasajeros descendió en un 95%, pasando de decenas de viajes cada día a solo dos Ya en 2021, las restricciones continúan y la situación se hace insostenible Para colmo, ni Francia ni Reino Unido quieren asumir la responsabilidad de salvar a Eurostar propiedad en un 55% de la estatal francesa SNFC, pero con sede en Reino Unido Todo un icono de unión entre europeos que está cada vez más cerca de descarrilar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!